Bueno, ya he vuelto, he almorzado, estoy más relajadito, con más energía Y... joder, que alto está Vamos a ver si conseguimos pasarnos la Custom Night Y bueno, algunas nos las lograremos pasar Y como mucho una o dos de Golden Freddy, a lo mejor La tercera de Golden Freddy, no sabría que deciros la verdad Pero bueno, Angry Valet, la más fácil Vamos, solo hay que protegernos de dos animatrónicos, los demás solo nos tapan Hay dos tipos de minirena, una nos tapa la visión y la otra, bueno, nos quitan los oxígenos, ya lo habéis visto Fácil, sencillo y para toda la familia Estoy probando そう vì no hay que cuidarlos, así lo habéis visto ... Mierda, he pico a la oreja y tengo que dejar de usar el ratón por un segundo. Mierda, he pico a la oreja. Oh, aquí se funciona. ¿Y mi Toby? ¡Ay, mi Toby, mi Toby, mi niño! ¡Coño! ¡Coño! Toby, no me ha casado la batería. Me movió el ratón. ¿Lo ves? Esto de la Custer Knife fue un acierto para Scott. Es que este juego es un juegazo, tío. Muy puñetero, pero un buen juego. O sea, es una vuelta, eh. O sea, el electroshock me molaría que hiciera la animación de que caen desmayadas. Espero que se desvanezcan algo chasquido de Thanos. Vamos. Tiriti-ti-ti. Niooo. Niooo Nioo si, no, le necesito para Soray. Para respirar. ¡Gracias! 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 Ahora voy fácil porque están easy No me fío ¡Que ganas del VR! ¡VR! ¡VR! Su cuchillo ladrido es mi perro que quiere un poillo de pollo Esto de que hayan puesto que la W de D.A. sirven para esto La hostia Facilita más las cosas Y va más cómodo Voy a cerrar ya, hombre Tiene 23, tío Venga, por favor voy a ganar Es la fácil, la easy Uy, uy Ahí están motivados un poco, eh, Valora Ahí las cosas como son están motivados un poquito Ah, por culo Save me a dance for another day, perhaps No jodas que hay que estar en la animación de la casa otra vez Comiendo palomitas, vale Una estrellita Normal Venga, ahí Subamos un poquito la intensidad Es que me estoy viendo en arcos y ya Colombia no me diría la que por intentar imitar el acento Como yo odio a... A mi amigo chileno por intentar imitar el castellano No le sale, no le sale Pues igual a mí, supongo Y a mí me da mucho coraje cuando me lo hacen a mí Así que... Supongo que a ellos igual Es que me estoy viendo la serie Y la puta polla, es verdad Basado en hechos reales, tío Obviamente, claro Y eso es lo que de verdad le da el toque a la serie La hace realista Narcos No me cantes No me cantes como en las pelis Para de cantarme Eso sí me da mal rollo, eh Los cánticos en la oscuridad A los películas de terror, eso ya Besas hoy, coño Mi nena ya Besas hoy, coño Es buenita la canción, eh Uy, uy, uy La tengo en la oreja, eh La tengo en la oreja, eh La tengo en la oreja, eh No me cantes No me cante ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 No sabía que aquí, esta talla, no sabía por qué. El UV Heart. Madre mía el UV Heart. ¿Por qué ponen música de circo ahora? Claro, Circus Baby. Los grupos límiten parizar el Zubie. Necesitas prescribirnos en tuono. Krista. Uy, uy Ha pasado por aquí ya Vamos, a mi lado Me ha dicho hola y todo Un bebé payaso Anda que poner a los Bidibab y no poner a Baby Es que soy gilipollas, eh Scott, en serio Es una caja de música a mi derecha Me quieren desconcentrar, hijos de puta Claro, me ponemos otra música Se ha parado por un momento Va a trompicón y le ha gustado nadie A veces Uy Uy Uf, está ahí, es que está ahí No, 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 no No me engañarás, yo sé cuándo es cuándo vas a atacar Como ahora, por ejemplo Hey, Dr. Squirrels Eso Es una coña que tengo con un colega A ver si veo esta parte Seguramente Seguramente Lo más seguro que lo vea Lo más seguro No lo sé Nadie lo sabe ¿Y esto? Qué raro, eh Esto tiene que ver con lo que tiene en el pecho Si yo saque la VHAR me va a pegar un susto O sea, como que voy a flipar en colores Vamos Siempre hay un ventilador Y papeles El edad de losito me ha gustado Es el mismo, o sea, ¿y está poseído? ¿O son solo dibujitos blancos? ¡Uy! Eh Cómo me gusta Cómo me gusta entretenerme Me encanta, me encanta, me encanta ¡Cisco! ¡A! ¡M! ¡Oh! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Te ríes! ¡No! ¡Es gracioso! ¡Es gracioso! ¡Ah! ¡Esa es cona! ¡Tiii! Notificación, mierda No da igual No necesito Me estoy asustando, ¿eh? Voy a perder Voy a perder ¡Ejeje! ¡Ejeje! ¡Tis y ocho! ¡Ojeje! ¡Fuuh! Madre mía Esperad chicos Esperad un momento Voy atrás Vale chicos Ahora vuelvo Un pequeño corte de 4 minutos Si